La marihuana no ha matado a nadie, pero sí la violencia que genera su prohibición, lo dice Gael García al hablar del amparo que ganó recientemente para poder consumir con fines recreativos y lúdicos la sustancia. Sí, bueno, ya hay jurisprudencia, entonces todos pueden agarrar un amparo al respecto. Es un trabajo lego y hielo, pero al final de cuentas creo que todos estamos de acuerdo en que es una de las formas de cómo paliar esta emergencia, de cómo erradicar la violencia que genera la prohibición de las drogas y en específico de la marihuana, definitivamente. Creo que ya estamos lo suficientemente maduros y lo suficientemente independientes e inteligentes y sensatos y también llegamos a un lugar, a un punto de acuerdo en donde entendemos que mucho del prohibicionismo, de esta actividad y de esta política prohibicionista de las drogas ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud, a mejorar el entorno, a mejorar el marco civil en el que vivimos, en el que evitamos. Ha generado muchísima violencia. La marihuana en sí no ha matado a nadie, a nadie. La prohibición de la marihuana sí ha matado a muchísimas personas y ha destruido a muchísimas familias. Entonces, de ahí viene, de ahí viene esto y en algún momento podré hablar muchísimo más al respecto, pero de ahí viene la necesidad de hacer eso y los invito a que todos agarren su amparo también, los que necesitan de ahí lo desarrollan. Pero, ¿acaso él la consume? El amparo es para la cosa específica, o sea, yo como posible consumidor estoy ejerciendo mi libertad de decir, me puedo amparar respecto como para que si yo no afecto a terceros, yo puedo consumirla, puedo crecerla. Y de hecho, como les confieso, ni me gusta, o sea, no me pega bien. El actor habló del tema en la conferencia de prensa de Chiquarotes, su segunda película como director, que por cierto enfrentó hace tiempo el reclamo del presidente del patronato de la feria de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, donde se filmó después de los sismos del 2017. Los pobladores de San Gregorio reclamaban que no recibieron los apoyos prometidos por los realizadores del filme. Pero, ¿qué responde Gael? Definitivamente haciendo la película ahí, consumiendo los productos locales, dando mucho empleo allí, es una derrama económica impresionante, de verdad, es bastante fuerte. También participamos en otras actividades y muchos de ellos participaron dentro de la película. Muchas personas de fuera de San Gregorio ayudaron trayendo víveres, trayendo diferentes cosas, pero en realidad lo que se necesitaba era reactivar la economía, ¿no? En muchos sentidos. La película definitivamente hizo eso, también ayudó. La película no va a solucionar todos los problemas. Además, muchos de estos problemas que ya tenía el pueblo, los tenían desde antes del temblor. Gael recordó que posteriormente a los sismos de 2017, la organización Levantemos México, de la cual él formó parte, ayudó a varias organizaciones civiles para llevar ayuda humanitaria a los damnificados. Aquí tengo los datos justamente de cómo directamente, porque no solo fue San Gregorio quien fue beneficiado, fueron muchas organizaciones en diferentes partes del país. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!